Hablemos de motores Luis Jara Luis Jara de donde? De Rivas Jara cuénteme como sintió la ruta el dia de hoy Una ruta sin duda alguna de bastantes kilometros Y bueno, tiene lo suyo La ruta hoy? Ah si claro, para mi estuvo muy bonita Casi todo era andable, solo habian como unos 4 o 5 Pegaderos que estaban bravillos Que ahi entre todos nos ayudamos Y salimos adelante Habia muchas lineas técnicas y tambien Rápidas? Ah si claro Una parte rapida que era una delicia Si, si, si es importante Cuentanos un poco Tipo de motocicleta que abordas? Ando en una KTM 2012 300 Dos tiempos En esto del enduro Bueno, lo hemos dicho siempre No es cualquiera Se necesita practica No es nada mas montarse en una motocicleta Y como dicen Es rodar, no Hay que tener su técnica de equilibrio Hay que tener este Bueno, tambien fuerzas en los brazos Y fuerzas en las piernas Todo suma a la hora de llegada De hecho, mas bien cuando uno se queda un par de fines de semana Sin andar en moto Hasta que se siente uno como descanchado Que llega a uno y le duele hasta El pelo le duele a uno en esas rutas Hay una base Y la base principal de este deporte creo que es la pasión Correcto, la pasión para andar batiendo barro Si no hay pasión, no haces el deporte Exactamente, exactamente Buenísimo ¿Cuanto tiene usted de practicar el deporte este? Como año y dos meses Más o menos Y en este año y dos meses Me imagino que ha conocido mucha gente Porque de verdad se conoce mucha gente Muchas familias A la hora de llegar Bueno, esto se hace algo muy bonito Porque usted conoce muchas familias Muchas amistades Y se va haciendo una familia grande Endureros De hecho, casi siempre uno llega a los Enduros Y encuentra compas Y más bien se reúne uno El grupo de compas Entre el Enduro Para ir ayudándose Entre todos los compas Que ha conocido uno Para que nadie se quede botado Si uno se queda botado Lo llevamos entre varios Se consiguen herramientas Se consigue una cosa a la otra Pero nadie se queda botado Exactamente Y es que tiene que ser así en ruta Tiene que ser así Si alguien tiene una patilla por allá O alguien tiene una manilla Ahí se la presta El otro se la da Y el otro tiene las llaves Y se arma la Correcto No, no, está bien Es sumamente importante Esto Todo, como dijimos Todo suma Desde un buen compañerismo Desde tener una buena condición física Una llanta bien buena Por ejemplo Eso también suma Porque es un deporte extremo Y pues si andas una llanta Con poco taco Pues no va a haber tracción Eso es importante también Y muchos detalles más Que se le hacen a las motos Que tal vez las personas No se dan cuenta Pero una moto en duro También lleva sus Sus cambios técnicos En este caso En lo que es la carrocería Si Hay que andarla bien afinada Buena gasolina Buena mezcla Buen culan Para que tampoco Y si usted le anda agua Se evapora más rápido Es un montón de factores Igual que el traje Que andar buenos guantes Para que lo lleve un casco bueno Para que si uno se cae No se golpee Las botas Que son muy importantes Porque se saca Uno muchos golpes Si ahora que tocas Este tema del traje Las botas Son un factor muy importante Porque ustedes Topan con muchas raíces Y muchas veces Bueno Hemos visto En años anteriores Personas que han Se han metido a enduriar En circuitos Donde por una raíz Se llevó un golpe grande Y precisamente para esto Es el complemento De las botas Y bueno El uniforme en si también Correcto Un compañero Se metió en botas Y se torció Un tobillo muy feo Mientras que Uno mismo pegó En la misma raíz Y no le pasó nada Porque la bota Lo protege a uno Todo Claro Es protección Importante Correcto Desde un buen casco Unas buenas botas Y algunos también Con petos También Correcto El peto es muy importante También Que a veces Se saca unos golpes En el pecho Depende La circunstancia Perfecto Mi estimado Muchísimas gracias Muchas gracias Pura vida Hablemos de motores